Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que no me conozca y estamos hoy en las rotaciones de los campeones de TheonLegend como sabéis, es el del día 3 del 9 de 2013, como sabéis, todas las semanas pues se va mostrando aquí la rotación y antes de empezar quiero deciros de que tenemos hoy un directo en TwisteV, a la una y media de la madrugada empezará aquí en España, empezará el directo y vosotros, bueno pues podéis veniros, podéis jugar conmigo en los directos juego con suscriptores, que lo he dejado claro antes de empezar la rotación y bueno, pues vamos a ir comenzando empezaremos por la rotación con Evelyn, como sabéis, Evelyn es una campeona que puede ir medio y jungla, voy a decir resumidamente, todos los campeones que juegue TheonLegend son buenos, simplemente según como lo usemos pues lógicamente, os gustará más o menos con Evelyn tenemos la capacidad de que pasivamente nos hacemos invisible aunque tenemos en el área, vamos a decir, un detector, ¿no? si te acercas a ese punto del área, se te puede ver o con un guarrosa tenemos la Q, que son unas púas que pegan a los campeones enemigos cercanos muy rápidamente porque se puede spamear muchísimo la W, que no quitamos las ralentizaciones y corremos más, lógicamente, temporalmente la E, que son los garrazos y por último la definitiva, que es un daño en área que ralentizamos y asovemos un escudo ahora tenemos a Galio, campeón que va al medio antimago por excelencia gracias a su W que le aumenta las resistencias y además si se le hace efecto de fuego o veneno le aumenta la supevencia porque va recuperando vida además su Q es un daño en área que ralentiza a los enemigos y hace muchísimo daño con la E, ese tornado, te puedes meter dentro y aumentar tu velocidad de movimiento y tiene una definitiva muy buena por el hecho de que, cuando se clava en el suelo agrega a todos los enemigos y empiezan a golpearle a él los provoca para que le golpeen y además, cuando se levanta, hace un daño en área ahora tenemos a Graves como sabéis, Graves es un ale carry la particularidad de Graves es que en el early game tiene mucha fuerza a comparación de otros campeones que en el early game no la tiene además, su Q hace mucha fuerza la E le hace un pequeño salto que te puede servir para escapar o acercarte al enemigo y aumenta su velocidad de ataque también tiene la pantalla de humo que cuando salteamos encima del enemigo no te puede ver y puedes aprovechar esa desventaja además, su definitiva pues como sabéis, sirve para rematar a los enemigos que están muy mal heridos e intentando escapar tenemos a Casalín Casalín, campeón mágico del medio como tenéis que saber, Casalín es especialista en nivel 6 porque tiene la habilidad de saltar con su definitiva empiezas a pegar salto haces Super Mario y desapareces del mapa con su Q silenciamos al enemigo muy bueno, acosando su W que cada vez que vamos golpeando pasivamente vamos cargando maná y activa pegamos un porcentaje más de daño y también tiene muy bueno la E que vamos cargando hechizos cuando cargamos los hechizos en torno a nuestro área tanto campeones aliados como enemigo pegamos un ataque en área un cono hacia el lado que tú quieras y ralentizas al enemigo y haces muchísimo daño tenemos a Kai campeona que puede ir Super, Medio, Top y Jungla incluso a de carry como sabéis Kyle es una campeona muy buena porque tiene mucho acoso gracias a su E que hace que su siguiente ataque adicional es pegada a distancia y además pega con daño mágico extra además tiene su Q que ralentiza al enemigo su W que aumenta su velocidad de movimiento y gana vida y su definitiva que te hace invulnerable durante unos segundos y eso muchas veces en una teamfight da mucha ventaja ya de que podemos salvar a un aliado o incluso a nosotros mismos tenemos a Nami como sabéis Nami es una campeona support es buena en el aspecto del control que tiene porque su Q que es la pompa si le cae encima el objetivo empieza a levantarse y mientras tu carry le va golpeando además con la E si se lo damos el carry hacemos que le haga daño daño mágico adicional y también ralentiza el objetivo su W sirve para curar al aliado incluso si estáis en una teamfight empezará a rebotar la curación y os irá curando a todo en general también tenemos su definitiva muy buena para iniciar en teamfight o para provocar un caos porque es una ola gigante que atraviesa a todos y además de atravesar y hacer daño mágico los stunea ahora tenemos a Renekton un campeón muy bueno solo top excelente tiene un gran acoso además de que con su furia tiene daño adicionales con la Q como sabéis pegáis un golpe en área y además roba y vida su W que pega un stun muy bueno y la E que saltas una vez excepto que le des a un objetivo o un minion y saltas una vez más sirve tanto para escapar como para lanzarse sobre el enemigo y su definitiva que es muy parecida a la de Nasus que te haces queje mucho más grande carga más furia y haces daño adicional luego tenemos a Renga Renga como sabéis es un campeón que va a jungla puede ir también top muy bueno en top por el tema de los setos los setos de arriba pues te puedes esconder y salir cada 2x3 pero bueno explico un poco la Q de Renga es muy buena por el hecho de que hacemos un daño muy bruto su pasiva de que como sabéis aumenta aumenta la barra de abajo es decir si llega a 5 cargas da daños especiales y además con el objeto que lleva Renga pues puede ganar mejoras muy buenas luego tenemos la W el grito que cuando llegamos a 5 cargas pues nos curamos vale hace un daño mágico y te curas con la E con las boleadoras ralentizas al enemigo y si tienes a 5 cargas pues lo clavas en el suelo y por último la definitiva que te haces invisible y mientras vas corriendo invisible vas cargando esa pasiva pues la 5 cargas y puedes dar al enemigo el combo que tú quieras ahora tenemos a 3 como sabéis 3 es un support muy bueno también puede ir a de carry puede ir solo top puede ir medio y puede ir incluso jungla como sabéis 3 es un campeón que tiene muchísimo acoso con la Q puede enganchar a un enemigo y no dejarlo escapar con sube doble con el farol puede iniciar muy bien los combates además se puede tirar teleport al farol no sé si lo sabéis alguno de vosotros pero con la W de 3 si él la tira si le tiráis un tele por encima del farol funciona también tenemos la E que aparta a dos enemigos de un lado a otro y por último su definitiva que es la cárcel esa cárcel que impide que el enemigo escape y jode muchísimo y por último el último campeón de la rotación no es el que menos importante como sabéis es Varus muy buena combinación con 3 por cierto lo podéis tener en cuenta estos dos campeones Varus como sabéis es un campeón que tiene una pasiva muy buena de que cada vez que matamos un campeón o un minion aumenta nuestra velocidad de ataque si matamos un minion aumenta me parece que era un 10 un 20% y si matamos un campeón me parece que era un 40 no estoy 100% seguro pero más o menos era así luego tenemos la Q una flecha que carga el arco lo va cargando y cuando tú apuntas disparas haces un daño muy bruto luego tenemos la W que son marcas es como la de Bain más o menos para que hagáis una idea tú vas poniendo marcas y cuando pegas pegas un daño mágico adicional según el porcentaje de vida del campeón enemigo luego tenemos la E la Yui de flechas ralentizamos al enemigo y además le ponemos el efecto de desangrar y por último tenemos la definitiva la definitiva de Varus es buena porque enganchas a un rival ¿vale? y cuando tienes enganchado al rival no se puede mover además si hay campeones enemigos cerca de él se empieza a extender a los otros campeones enemigos y se aplica el mismo efecto pues bueno amigos del canal espero que haya gustado esta rotación de campeones y bueno pues como siempre pues muchísimas gracias por verme espero vuestros comentarios y bueno pues espero que os esperen en el directo de la una y media de la madrugada en España del Twist TV pues muchas gracias por verme y un saludo